Este proyecto surgió, soy representante del departamento de Ayacucho, surgió de docentes de mi pueblo, de la localidad de Quines, donde dictan clases de un profesorado en informática y vieron la necesidad de poder trabajar más en robótica con años anteriores a cuando ya llegan al instituto. Es así que me presentan la inquietud para capacitar a los docentes del medio. Cuando yo escucho su propuesta, amplíe un poquito más, que se haga extensivo a todo el territorio provincial, transformándolo en ley. Es así que ya consiguió media sanción. Realmente tengo que destacar el trabajo de la comisión, que realmente se adueñaron del proyecto, lo trabajaron entre todos, hicieron las modificaciones, todos los aportes que consideraron necesarios. Y se aprobó el miércoles pasado en forma unánime. Bueno, ahora faltaría la otra media sanción cuando una vez que pase a Senado y luego la reglamentación. La reglamentación también estamos trabajando con los docentes porque están muy comprometidos, muy contentos con esta media sanción. Se ha sumado, felizmente, para dar aporte la OLP. La idea sería poder dejar todo reglamentado este año para que se pueda incorporar en la currícula del siguiente año.